Directamente desde el Salón de la Fama El Combo Alto Calibre Presenta A mi nueva alma de tal Memes Bates Producciones José Guillén Y yo, Néstor G Les presentamos con mucho placer y gana DJ Luis Carlos Macy Tío Rico Ellos lo saben que no están a este nivel Un DJ que renació de las cenizas Para dar lo mejor Listen to me Listen to me El Combo Alto Calibre Listen to me Somos las lacas Somos las lacas En todos, en todos, en todos quieren ser Competencia Si te las y vuelo Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno No critiques mi pelo Que las y vuelo Porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno El Combo Alto Calibre El Combo Alto Calibre Dándole cachetadas A los hipócritas Los hipócritas Los hipócritas El Combo Alto Calibre Repartiendo nalgadas Repartiendo nalgadas A las niñas que dicen llamarse DJ Vacila Vacila Menos El chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de cero Nací en el guero Nada espero Pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle La guerra no les falta Vacas y altas Tengo lo que quiero Mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Conquistando Buenas mezclas Esta vida me encanta El Combo Alto Calibre Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Guía los envidiosos No somos una mantequilla para nadie Memes Mix Tu página me encanta Producciones José Guillén Los que más rompan No te reparece lo que tienes mi muchacho loco No te reparece lo que tienes mi muchacho loco No te reparece lo que tienes mi muchacho loco Eso te Julius Lo que te prometemos T U 드디어 No te reparece lo que tienes mi muchacho loco No te reparece loco loco Y el paseo El malandrito Parece lleno o que No te reparece lo que tienes mi muchacho loco No te reparece lo que tienes mi muchacho loco No te reparece lo que tienes mi muchacho loco En sesión de mezclas Luis Carlos M Si no quieres escucharme cabrón pues apaga el radio Mezclando Como si mañana se acabara el mundo El Combo, alto calibre José Guillén, el único creador Nos activamos en modo odioso Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de locura Yo tiemblo solo al verlo Me estremece a escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Diabolo Diabolo Arte de mezclado Suélelo No es para todo el mundo El Combo, alto calibre Baila Caracas Dan Dan El Combo, alto calibre Y de aquí A la pista Alertero, 2024 El Combo, alto calibre Maquil 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 El Combo, alto calibre Maquil El Combo, alto calibre Maquil 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 El Combo, alto calibre Equilombo, alto calibre de Ciudad Guayana Estas son, estas son, las super mezclas del momento Mezclando, con mucha elegancia Cuestándome, en un pavito De las mezclas, diferente a muchos Es un tonto, haciendo calibre El Combo, alto calibre Alefeo, dos mil veinticuatro De alto maleanteo El Pepe El Combo, alto calibre El Pepe El Combo, más criminal El Pepe Una elegancia, en los mixers El Pepe Pepe El Pepe Pepe El Pepe Pepe El Pepe Pepe El Pepe El Pepe DJ Luis Carlos Mezc 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 Con diferentes ritmos musicales El Combo, alto calibre De Ciudad Guayana Masacrando A los que dicen ser Mis rivales Luis Carlos Mez Causando Terror La diva es la final version Of Competencia Recuerden que su pesadilla ha salido Diseñador gráfico Atrián HD Atrián HD Todos juntos, las copas al cielo Se brinda por los buenos momentos Y los buenos amigos Por las clubs, las discos Y las fiestas de todo el mundo A todos, donde quiera que estén ¡Tomamos! ¡Es aquí la fiesta! Jai, Pirina, Cuba, Libre, Mongaia, Martini, Chantay, Morito El Combo Alto Calibre Esta vaina, si tiene estilo papá Estamos en una movida Música 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 DJ, su cantos. México, su cantadora. México, abrió cadibre. Un minuto que no falla. El Combo Alto Calibre También podrás visitar nuestra red en Facebook Producciones José Guillén Dale play Señora Juana, señora Betty Señora Juana, señores Marisol, señores Pistos, milagros Señora Juana, soy yo otra vez El que tenía tiempo sin venir Desde Ciudad Guayana Aquí está El Combo Alto Calibre Unilde y original Señora Juana, soy yo otra vez Coño, Otra vez Música Señora Juana, señora Pesci, señora Yudy, señora Marisol, señora Pesci, señora Milagro, señora Carmen Soy yo otra vez, el que tenía tiempo sin venir en vuelta Música Soy yo otra vez Música Soy yo otra vez Música Música Música